¿Cómo te sentís luego del resultado de estas elecciones? Indignadísima. Sinceramente, mal. Pero bueno, es lo que hay, no... Es lo que la gente eligió. No me gustaba ninguno de los tres candidatos, pero de los tres prefiero que gane más. No muy convencido, me parece que está mal. Contento. Madísimo. Indignada, decepción, tristeza... Con incertidumbre. ¿Qué le provoca a la situación actual del país? Impotencia, rabia, odio, porque yo soy de capital, te roban, vine a Mendoza, me robaron. Ninguno de los sinvergüenza de los políticos que tenemos, nadie hace nada por la seguridad. Podemos definirla de dos maneras. Por un lado, oportunidad. Por el otro lado, para la mayoría de la gente, de esa zona. Yo creo que podemos mejorar. Estamos viviendo una situación actual bastante mediocre. Me parece lamentable. Realmente lamentable. Porque hay mucha gente que trabaja, que se esfuerza. Y las cosas no están saliendo como deberían salir. Me da tristeza porque como... O sea, estamos estudiando, somos jóvenes, tenemos... Hay muchas posibilidades en este país, ¿no? Para salir adelante. Que todos prometen y no cumplen nada cuando salen. Y es un desgaste terrible. Por el futuro, no solamente nuestro, que ya somos grandes, sino de nuestros nenes, de nuestros nietos, de nuestros hijos. Hay una inestabilidad muy grande. Esperemos que podamos salir a flote, ¿viste? Hay que poner esperanza. Tener demge. Tener demge. Tener demge. Tener demge. Gracias por ver el video.